El mal parqueo, especialmente en zonas céntricas de Pasto, ha sido la infracción de tránsito más castigada por los agentes. También está prohibido el parqueo de vehículos de servicios especiales de circulación nacional en los sectores de la avenida Las Américas, Champañá y Parque Bolívar, entre otros. Hemos adelantado planes de acción ya de control operativo y de limpieza, digámoslo así, permítame el término, para los vehículos que están estacionados en sitios prohibidos, prohibidos como sectores como Las Américas, sectores como Champañá, como Lorenzo de Aldana, Parque Bolívar, incluso en horas álgidas, como son las horas pico, en nocturnas, donde los ciudadanos de los barrios de los surorientales han encontrado problemas de movilidad anteriormente, pero ahora estamos haciendo presencia para que se respeten las normas de tránsito. El conductor que se ha sancionado por mal estacionamiento debe cancelar una multa de medio salario mínimo legal mensual. Llamamos la atención respetuosamente a todos los conductores de todo tipo de vehículos públicos, particulares, motociclistas en general, sobre todo que no tomemos las calles como parqueaderos. Esto sí le vamos a hacer enfáticos, vehículo que esté mal estacionado, mal parqueado, pues las grúas de la Secretaría de Tránsito, nuestros agentes, estarán haciendo el control necesario e inmovilizando los vehículos. Las autoridades insistieron que vehículo que esté mal estacionado será inmovilizado.